Yo soy como las olas, con su pieza y humillado, un gigante con su querer. Y si me va muy grande, lo que tengo en ti es que soy mucha mujer. Se puede, se puede, se encuentra más, el pequeño amante, lo que está yo es su mamá. Que no buscaré, que me dé pasión, que no voy a estar mayor a mi corazón, tu hueón. ¡Venga, Raúl corazón, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu amor! ¡Venga, Raúl corazón, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre. ¡Venga, Raúl corazón, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre. ¡Venga, Raúl corazón, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre. ¡Venga, Raúl corazón, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre, que es la muerte de tu madre.